A partir del día de la fecha se está comenzando a abonar a las autoridades de mesa y a los delegados electorales que se han desempeñado durante las jornadas comerciales de las elecciones de agosto de las PASO. ¿Dónde se va a llevar a cabo el pago? El pago se hace a través de las oficinas del correo. Hoy se paga la terminación en cero, mañana la terminación en uno, el día lunes 16 la terminación en dos, el 17 terminación en tres, 18 en cuatro, 19 las terminaciones en cinco, el 20 las terminaciones en seis, 23 las terminaciones en siete, 24, ocho y el 25 las últimas las terminaciones en nueve. ¿Cuántas autoridades hubo en las elecciones de las PASO? Y tuvimos un poquito menos de 3.650 autoridades de mesa, más 255 delegados electorales. ¿Aquellos que todavía no han justificado la insistencia a la selección de PASO, todavía lo pueden hacer aquí en tu lado? Sí, efectivamente, el plazo vence el 10 de octubre, así que todos aquellos que todavía no hayan hecho el trámite, lo pueden hacer, ya sea aquí en las oficinas nuestras en San Martín 1196 o a través de la web para justificar el voto. ¿Se han actualizado las multas, hay sanciones? Sí, bueno, efectivamente, la sanción por la no emisión del voto es de 50 pesos la multa, la cual es acumulativa.